¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas desde el lunes 14 de diciembre, inicio de semana. Comenzamos. En los próximos días se podrá ver la lluvia de estrellas gemínidas que surcarán los cielos de El Salvador. Las gemínidas es una lluvia de meteoros que marca uno de los fenómenos de mayor actividad del año. Su origen ha sido un misterio durante siglos, ya que estas estrellas fugaces no proceden de un cometa. Hasta el 17 de diciembre las gemínidas se podrán observar en el cielo nocturno, siempre que se hayan evitado elementos que dificulten la visión y no haya demasiada contaminación lumínica. Diferentes organizaciones solicitaron a la Asamblea Legislativa aumentar la pensión mínima a 304 dólares. La Iniciativa Popular de Pensiones Justas sin AFP presentó este lunes una pieza de correspondencia en la que solicitan asignar fondos en el Presupuesto General de la Nación 2021 para incrementar la pensión mínima a 304 dólares, que actualmente es de 207. La solicitud también contempla que sea otorgada una pensión de 100 dólares a todas las personas que no cotizan, incluyendo a quienes laboran por cuenta propia y en el sector agropecuario. En enero de este año la comisión que estudia las reformas al sistema de pensiones afirmó que esperaba aprobar modificaciones de fondo a la ley del mismo antes de que finalizara el 2020. Sin embargo, los legisladores no han retomado el tema. El ministro de Salud, Francisco Alaví, advirtió este lunes que el país podría atravesar una situación difícil por el COVID-19 a inicios del próximo año si la población ignora las medidas para evitar contagios. Alaví señaló que las aglomeraciones de personas que se están generando en el territorio por actividades de alcaldías puede ser un detonante para que en un par de semanas ocurra un incremento de casos. Debido a esto, la comisionada presidencial Carolina Recinos adelantó que iniciarían inspecciones en buses, centros comerciales y restaurantes. Y las esperanzas de que El Salvador pueda solicitar a la Corporación Reto del Milenio un nuevo pacto del desafío del milenio no están del todo perdidas, según indicó este lunes Preston Winter, director del proyecto en el país. Para Winter, El Salvador podría ser elegible para un Fomilenio 3 y refleja una mejora en sus indicadores. Esta evaluación incluye el combate a la corrupción, Estado de Derecho y Transparencia. Sin embargo, para que El Salvador pueda gestionar un tercer compacto, se debe finalizar el convenio que apalanca a Fomilenio 2, pues los fondos para finalizar las obras de ese convenio siguen a la espera de una decisión por parte del presidente Nayib Bukele. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto. Noticias LPG